Si estáis más solos que la una pero os apetece como a mí de vez en cuando un buen drama romántico de esos que Netflix hace como churros, estáis de enhorabuena. Hola Dios y todo lo que pasó es justamente eso. Una película que llega a la plataforma para contarnos la historia de dos adolescentes que antes de empezar la relación ya ponen punto y final a ella. Un drama con bastantes toques de comedia que te cuento en este vídeo. Así que en este vídeo te resumo hola adiós y todo lo que pasó. Esta chica es Claire y está esperando a su mejor amiga para asistir a una fiesta de Halloween. La chica no sabe que esa noche va a cambiarle la vida. Y es que durante la fiesta Claire conoce a Aiden, un chaval con el que conecta al momento y con el que empieza a hacer planes. Aiden le cuenta a Claire que es músico y que le encantaría conseguir entrar en alguna academia para dedicarse a lo que más le gusta, pero que por otra parte siente una presión enorme por parte de sus padres para que estudie medicina. Claire por su parte quiere estudiar abogacía y está deseando que llegue el momento de entrar en la universidad, cosa para la que falta tan solo un año. Durante un paseo por un parque, todo se vuelve super mega ultra romántico entre ellos, con tormenta de fondo incluida. Sin embargo, justo antes de que Claire y Aiden seden el primer beso, la chica le comenta que no quiere enamorarse porque quiere ir libre a la universidad. Algo que el chico acepta. Y los dos, pensándose que la cosa no va a ir más allá de esa noche, deciden hacer un pacto. Si se besan y les acaba gustando tanto que llegan a ser pareja, romperán justo al año, cuando ambos tengan que comenzar caminos separados hacia sus estudios. A los dos les parece una idea fantástica, y entonces ahora sí se produce el beso entre ellos. Pero entre nosotros, esta idea no tiene pinta de que vaya a salir muy bien. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la cosa entre los dos. Aiden y Claire pasan noviembre juntos todas las navidades, llegan hasta febrero, marzo, abril, mayo, junio, y pasan un verano alucinante entre fiestas y fuegos artificiales que, siento deciros, se va a tornar triste en nada. En julio, Claire y Aiden ya saben lo que les toca. Están enamoradísimos, pero una promesa es una promesa. Los dos saben que seguir con una relación a distancia es muy difícil, y deciden así como personas maduras, llevar a cabo lo que acordaron. Pero antes de separarse, llega Aiden dispuesto a comenzar lo que llamaron la última cita. Primero, comida con los padres y suegros que deja entrever la buena relación que hay entre todos. Después de esto, Aiden lleva a Claire a la siguiente parte de su última cita. Aiden consigue unas entradas para ver un grupo de música que dedica su actuación a la ruptura de la pareja. Muy extraño todo. Durante la cita, Claire se da cuenta de que esto no es tan fácil como pensó un año atrás. Y lógicamente le vienen las dudas. Pero la chica sabe que le espera la aventura de la universidad y que no es compatible con seguir en una relación. Tras este momento dudas de la chica, Aiden la lleva hasta la pista de patinaje donde ambos tuvieron su primera discusión, que fue nada más y nada menos porque Aiden no aceptaba que se había tirado un pedo. Hasta la primera discusión es ñoña en esta película. Pero bueno, ambos consiguen recordar aquello con nostalgia. Y recordamos así otro de los muchos momentos que la pareja ha vivido durante este año. Una cita en lancha en la que Aiden le entregó un colgante muy significativo para los dos. Además, el día incluyó algo un poquito más divertido y con algo más de acción. Algo que acabó lanzándolos a los dos por los aires. Una cita tan jodidamente perfecta que ahora un año después duele en el alma. Aiden y Claire han vuelto exactamente al mismo lugar y recuerdan lo bonito que ha sido compartir tantos momentos. Como no les parece suficiente, deciden ir al restaurante donde pasaron su primer San Valentín. Además, el chico se lo ha currado y ha puesto un montón de fotos de ellos para hacerlo más difícil todavía. Sin embargo, un mensaje que Claire recibe de su amiga rompe los planes que Aiden había preparado para la última cita. A Claire le vuelven las dudas de nuevo, pensando si hacer esto le está haciendo bien o deberían alejarse cuanto antes para hacerlo menos doloroso. A la chica no le da tiempo a decidir cuando de repente sus amigos se presentan y se unen a la cita. Estos acaban convenciéndolos para colarse en el instituto ya que uno de ellos no dejó su huella en el colegio antes de marcharse a la universidad. Allí ambos tienen una conversación con sus amigos que les deja ver lo complicado que va a ser separarse. A Claire le gustaría que Aiden tuviera las mismas ganas que ella por emprender la siguiente etapa de sus vidas, pero la chica se está dando cuenta de que Aiden quiere seguir intentándolo con ella. Cuando los dos se reencuentran, Claire le cuenta que lleva mucho tiempo queriendo experimentar su vida universitaria y que no entraba en sus planes enamorarse. El chico le pregunta directamente qué es lo que quiere, y en ese preciso momento suena la alarma del colegio. Cuando los amigos intentan escapar, Aiden se hace daño con la reja, y los chicos se acaban en el hospital. Bueno, para el resumen de la peli, para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de series en el otro canal de Terresumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Terresumo películas, pero si te vas a Terresumo series, encontrarás un montón de resúmenes de las series más guays del momento, como resúmenes de las temporadas de Euphoria, de Riverdale o de los Bridgerton. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de series a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y dicho esto, seguimos con el resumen. Por allí está la madre del chico y Claire se entera por ella que Aiden sí que intentó entrar en Berkeley, la escuela de música con la que sueña desde pequeño, pero que al chico no lo aceptaron. Claire se enfada con Aiden y se desahoga con su mejor amiga, contándole que está siendo jodidamente duro esto de la ruptura. Su amiga le escucha, pero en cuanto tiene oportunidad, aprovecha la ocasión para tontear con una de la que lleva tiempo enamorada. Claire le echa en cara entonces a Aiden que no le haya contado lo de la escuela de música. Y decepcionada, Claire decide seguir con la fiesta. Por allí está su amiga que jugando al verdadero atrevimiento ya ha conseguido su objetivo. Sin embargo, Aiden no va a rendirse tan fácilmente. El chico quiere seguir como sea con la última cita que ha preparado. Aiden decide subirse al escenario, agarrar el micro y darse cuenta de que está haciendo el ridículo cuando ve aparecer a Claire con otro chico. Aiden se enfada y flipa al mismo tiempo al encontrarse a su amigo liándose con su hermana. Cuando llega Claire, ambos charlan y Aiden le dice a Claire que si fuera por él, seguiría intentándolo. Aiden trata como sea de conseguir que la chica le diga que siente lo mismo. Pero Aiden se da cuenta de que esto es el final. Cuando la madre de Claire va a por ella, la mujer le dice que ninguna ruptura es fácil. Claire lleva toda su adolescencia intentando que no le ocurra lo que les pasó a sus padres, que solo discutían antes de separarse. Motivo por el que la chica creyó que si ponía límite a sus relaciones, nunca llegaría la parte amarga. Su madre le dice que ninguna relación que nace planeando el final puede acabar bien. Y Claire, cuando llega a casa, agobiada envía un mensaje a Aiden intentando verse por última vez. Cuando ambos se encuentran, Claire le dice que su forma de ser tan planificadora ha hecho que tenga muy presente su futuro y que no quiera que nada ni nadie rompa con lo que tiene planificado. Admitiendo que sus miedos le impedían ver lo mucho que lo quiere. Claire le pide a Aiden continuar con su última cita y juntos nadan hasta la boya, completando así la última cita de su relación. Aiden y Claire se preparan entonces para emprender nuevos caminos y se despiden con un hasta luego, con la esperanza de volver a verse ya sin ningún tipo de dolor. Aiden comienza su curro como músico sacando nuevas canciones que Claire sigue y comparte desde su nueva vida en la universidad. Ambos, aunque centrados en sus nuevos retos, siguen pendientes el uno del otro. Y un tiempo después, cuando vuelven a su ciudad, deciden quedar en el parque donde comenzó todo. ¡Suscríbete al canal!